Hola mis Aries, bienvenidos a su lectura para el mes de noviembre del 2018. Y bueno, quiero recordarles que estas lecturas son buenas para tu solar, lunar, ascendente y también es una lectura general. Así que me permiten, vamos a hablar un poquito de los planetas y las influencias para este mes de noviembre. Son dos cosas que quiero recalcar. Primeramente, algo muy importante para ustedes Aries es que Urano, el planeta que empuja a las personas a liberarse, es el planeta de sufrimientos, liberarse de problemas, situaciones. Estaba en tu primera casa, o sea, estaba en tu signo en los últimos siete años, de ahí estuvo en Tauro, ahorita está en Tauro, pero va a retrógrado, quiere decir que regresa nuevamente a tu signo. Entonces es muy importante que les llame la atención en cuanto a esto porque Urano seguramente te dio muchas lecciones en estos últimos siete años que tienen que ver con tu personalidad porque estuvo en tu primera casa. Entonces hay muchas cosas de tu personalidad que tuviste que cambiar, tal vez volverte más fuerte para poder enfrentarte a la vida. Tal vez muchas cosas pasaron hasta en el amor. En cualquier situación por la que pasaste que tal vez sentías que no podías estar sin alguien y te volviste más fuerte, decidiste tomar las riendas de tu vida. Entonces ahora cuando Urano regresa nuevamente, tal vez te va a poner en la última evaluación, en el último test que le llama uno, en el último examen que tienes que pasar para poder seguir adelante. Entonces tal vez alguna situación o algo pase nuevamente y tienes que demostrar. Yo ya aprendí esta lección a no dejarme ver la cara por la gente. Ya aprendí la lección de no reunirme con gente negativa. Si gente negativa viene hacia ti, tú cortas, porque ese es Urano. Corta lo innecesario. Entonces tienes que aprender a cortar lo innecesario para liberarte de todos los problemas, de la gente negativa, de todo lo que no te sirva a ti para tu vida, para algo bueno, para tu futuro. Entonces recuerden eso, esa es la última lección. Va a estar aquí de noviembre 7 hasta el 7 de marzo. Así que son muchos meses y de ahí Júpiter entra en Sagitario y el planeta de la abundancia y de la expansión. Así que para ustedes, si quieren saber cómo se manifiesta, por favor aquí les voy a dejar el link de Júpiter en Sagitario. El video ya lo hice, entonces para que ustedes más o menos puedan escuchar de qué es la energía que se va a manifestar en su signo. Entonces aquí en la descripción voy a dejar o en el comentario dejo el link para que ustedes puedan directamente escuchar Júpiter en Sagitario y cómo les va a afectar. Bueno, empecemos con la lectura. Vamos a empezar con la tirada. Empecemos. No me permiten arreglar esto. Vamos a empezar, Aries, con tu lectura para el mes de noviembre, que nos trae el mes de noviembre. Va a ser a fundamento, pasado, presente, o la carta central y de aquí vamos a futuro, cercano y vamos a ver. Ok, vamos a ver cuál es la base o el fundamento donde todo se desprende. Wow, mis Aries. Bueno, mis Aries, la base de todo lo que va a suceder está a partir de esta carta. Y estamos hablando del hijo o lo que se llamaría el caballero de espadas. El caballero de espadas es una energía que tiene que ver mucho con la ambición, con la determinación y con la fuerza, pero está al revés. Y eso nos habla de bloqueos, nos habla de que esa energía está un poco bloqueada, nos hace sentir como que perdemos la paciencia. Entonces yo creo que el problema aquí inicial, de donde todo se desprende para ustedes, Aries, es creo que ustedes están como que sintiéndose un poco impulsivos. Yo creo que Marte, su regente, los va a poner así. Sobre todo que Marte entra y Marte va a estar en tu doceava casa, que tiene que ver mucho con la espiritualidad. Pero hablemos de esto. Entonces, ya voy a hablar de esto. Entonces, ustedes como que están sintiéndose impulsivos, perdiendo la paciencia. Yo creo que están poniéndose un poco desorganizados en el sentido de sus sentimientos y emociones, porque recordemos que esto es una tirada del amor. Entonces, todo se desprende de aquí. Entonces, ustedes tal vez están sintiendo que ya estoy cansado de estar sola, estar sola, no sé a dónde me dirijo, no sé quién entra en mi vida, quién sale. Entonces, todas esas cosas están sucediendo o a partir de esto va a suceder. Entonces, el pasado reciente yo veo que ustedes han sentido mucha apreciación. Tal vez con la persona que hayan estado o si han estado solos en general, sin nadie, tal vez sienten que su trabajo, situación o por lo que sea que estén pasando, se han sentido apreciados en cierta manera. Han sentido que los ojos de las personas están sobre ustedes. O sea, si estás con una pareja, que puede ser también de signo, por ejemplo, virgo, signo sagitario, signo otra persona de aries, podría decir, no, también podría ser alguien que sea de signo de aire. Eso nos quiere decir que tal vez tú has estado bajo la mirada de esa persona. O sea, esa persona empezó a apreciar tu trabajo, empezó a apreciar lo que tú haces. O puede ser también al otro lado que tú has empezado, ustedes han empezado a apreciar un poco más a esa persona que está con ustedes. Y si están solos, obviamente parece que las cosas estaban yendo muy bien, se han sentido muy bien. Pero aquí estamos. El mes de noviembre les trae mucho, mucha pausa. Y estamos hablando del horcado. Y es interesante verlo porque por algo estaba hablando de Urano. Y Urano tal vez los pone en esta pausa donde ustedes van a poder, digamos, tratar de ver o analizar las cosas de la manera en que ustedes pudieron, no solamente reconocer las cosas, cómo ustedes obtuvieron esto, cómo ustedes obtuvieron el reconocimiento de las personas. ¿Qué fueron los cambios necesarios que ustedes hicieron o tuvieron que hacer para poder llegar a esto? Entonces, yo veo que ustedes en ese sentido, yo creo que ustedes van a estar en una pausa. Yo realmente no los veo, no veo una relación en sí concreta. Yo veo que ustedes están más en análisis, en el sentido de pausa con el horcado este mes de noviembre, como para ver por qué están pausados, por qué están restringidos. ¿Qué es lo que tiene que cambiar en su personal? Como me dijo, los cambios en la perspectiva que nos trae el horcado. El horcado está al revés, así está, está así. No está de pie, si no está al revés, porque tiene que ver el otro lado del fence, como dicen en inglés, o sea, el otro lado de la moneda. Entonces, dicen, bueno, ¿sabes qué? ¿Qué es lo que yo hice? ¿Qué es lo que tuve que cambiar? Entonces, ustedes están asentando esas raíces para no cometer los mismos errores. Por eso, Orano está aquí y Orano nos pone en esta situación. Entonces, más adelante lo que yo veo es el ermitaño. Y como yo digo, ustedes están en un periodo de reflexión y tal vez yo no los veo en una relación concreta con nadie. Como ya dije, simplemente los veo ustedes analizando mucho, haciendo reflexiones, sobre todo en el amor, ¿verdad? En el amor, porque parecía que antes sentía un poco más reconocimiento. Pero, ¿qué fue lo que pasó en ese entonces? ¿Qué es lo que yo hice? ¿Qué es lo que cambios, los cambios que realicé? Entonces, en la parte del bloqueo yo veo que está la carta de la madre de bastos. Sí, la madre de bastos, the mother of wands. O sea, lo que se llama la reina de bastos. Y, bueno, la reina de bastos en sí siempre tiene una herejía donde se enfoca en sus deseos, en sus metas, es independiente. Es una persona de fuego, ¿no? Y eso prácticamente lo representa a usted como signo de fuego. Entonces, el problema es cuando está al revés, es que nos habla de una herejía un poco negativa. Tal vez esta persona se siente que está perdiendo un poco la confianza en sí. Entonces, yo creo que parte del bloqueo es de que ustedes tal vez estén empezando a sentir otra vez como que están perdiendo un poco la confianza en sí. Y no tienen que perder la confianza en sí, porque recuérdense, recuérdense qué fue lo que les ayudó a salir adelante. Sobre todo en el amor, con quien sea que estén ideando. Yo los veo más solo a mis aries que con alguien. A esas alturas, en noviembre, yo los veo como que están más en crecimiento personal, sobre todo porque Urano está aquí. Y Júpiter también. Así que les recomiendo mucho que vean el video de Júpiter. Pero esta energía nos habla mucho de tu confianza, de tu valor propio. Bueno, tal vez estás demandando un poco más de ti mismo o sientes que las personas demandan más de ti. Ok, entonces, eso tal vez es algo que te está bloqueando en cierto sentido, donde sientes que no soy lo suficiente bueno para hacer esto. O sea, es como que te estás demandando cosas más a ti. O tal vez sientes que hay muchas demandas de personas hacia ti. Entonces, eso como que te detiene, te pone en una pausa. Entonces, puede ser con quien sea que estés que te haga lo mismo. Porque este es el amor, pero también relaciones en general, diría yo. Porque esto que yo veo es más lanzado a un tipo de consejo para ustedes en la manera general. Tal vez por la energía de Urano que está aquí. Cuando yo vi estas cartas, la verdad es que es muy frontal la tirada. Sobre todo el ermitaño. Entonces, vamos a ver cuáles son las influencias. Ups, porque es que están, ustedes están nerviosos, mis, ay, mis aries, mis aries, perdón. Ustedes están nerviosos, están pensando, no, ¿por qué? Vamos a ver la influencia, vamos a ver la influencia, vamos a ver un poquito más. ¿Qué es? Falta de cooperación. Falta de ese alineamiento, diría yo, en las relaciones con otra persona, otra persona con ustedes. Entonces, ustedes están sintiendo eso. Sienten que las cosas no se están movilizando tal y cual como ustedes esperaban o han querido. Entonces, por eso, por eso esta es la influencia externa de por qué ustedes van a estar en esto. O por qué, si están con alguien, tal vez vean eso. Pero esto es más ustedes. Esto es totalmente refleja su vida y ustedes en su yo. En su yo. De verdad que Urano está, el planeta Urano está tirando su energía bien fuerte. Y yo creo que ustedes están, pues, meditando mucho y tratando de buscar esa luz al final del túnel. De esos cambios que han tenido que hacer en su vida. Entonces, esa falta de cooperación nos está volviendo nuevamente a estar nuevamente en ese capullo, ¿no? Sintiendo que hoy no soy lo suficiente, tal vez no hice lo que tenía que hacer. Falta, o sea, perdiendo un poco esa confianza en ustedes mismos. Vamos a ver el resultado. El resultado es el cuatro, el cuatro de oros. Y el cuatro de oros, al revés, nos habla mucho de dejar ir resentimientos, dejar ir, digo yo, esos sentimientos arraigados de dolor. O diría yo, diría yo, de impaciencia. O diría yo, también, de dejar esas emociones fluir. Porque yo creo que esta actividad es bien, bien espiritual, déjenme decirles. Porque me da también, me siento como un poco de paz cuando veo las cartas. Y yo creo que es muy importante que ustedes entiendan que este mes para ustedes va a ser mucho de reflexión y de paz. Sobre todo, me estoy olvidando de mencionar algo, porque ahora que estoy hablando de esto, Marte también, creo que sí lo dije, Marte está entrando en tu doceava casa. Entonces, este va a ser un tiempo donde ustedes tienen que dedicarse un poco más a meditar. Entonces, este mes de noviembre va a ser bien callado para ustedes. Bien callado, bien callado. Entonces, yo entiendo, yo entiendo por lo que ustedes están pasando y sintiendo que tal vez con quien sea que estén, también puede ser un signo de tierra. Ustedes están sintiendo que hay falta de ayuda o de soporte. Sea en lo económico, sea en lo emocional, pero yo veo que ustedes sienten como que esa falta de apoyo, sea de una persona o lo que estén pasando en este momento, se trata de ustedes. También la falta de cooperación dentro de ustedes mismos, con ustedes mismos, de cómo se sienten emocionalmente hacia ustedes. Entonces, ese es el problema por lo que están pasando y entiendo por qué, pues Marte les va a traer, cortar, por ejemplo, este tipo de energía donde ustedes van a estar bajo el sol, bajo el reflector. Si no, por el contrario, ustedes van a estar tratando de estar debajo en la mesa donde, no diría yo, ocultándose, pero más o menos con el ermitaño. Ustedes van a invernar y tratar de tomar su tiempo y su espacio para poder pensar bien cuáles son los cambios que han hecho, qué es lo que tienen que cambiar para que las cosas mejoren y no se estén estancando porque se sienten un poco estancados. Entonces, vamos a ver, al final voy a hablar, les voy a dar la carta del consejo, la carta catalizadora, pero vamos a hablar de los que están totalmente solos. Entonces, aparentemente yo veo, pero vamos a hablar un poquito más, porque eso es en general para ustedes, para el amor, para parejas o es que están solos, es general, pero siempre me han dicho que qué pasa con los que están totalmente solos. Así que para los que están totalmente solos, veamos un poquito más para este mes. Entonces, el consejo para los que están completamente solos y no tienen a nadie, el trabajo y la consistencia trae frutos. Entonces, para ustedes en el amor, para mis solitarios que están sin nadie, ustedes enfóquense mucho en su fortaleza interna, porque eso es lo que significa el ancla, significa algo que está dentro, adentro, interno. Entonces, el osito habla mucho de invernar, de coraje, de fuerza, de protección. Entonces, yo creo que esa fuerza interna, ustedes necesitan mantenerla y tenerla. No desmayen el amor, yo sé que algunos de ustedes se sienten solos, pero eso es tratar de encontrar esa estabilidad interna, esa fortaleza. Entonces, ustedes van a poder lograr lo que ustedes quieren en el amor. ¿Que alguien entre a tu vida y que las cosas se estabilicen? Ese es el consejo. El mayor consejo que les puedo dar es trabajar dentro de ustedes, ¿verdad? No desesperarse, no tener impaciencia, no perder la fe, no perder la confianza, porque no es ustedes el problema. No son ustedes el problema. Ustedes están en un periodo de aprendizaje. Eso es lo que está hablando. Ustedes están en un periodo de aprendizaje prácticamente este mes de noviembre, por las energías de Urano y de Marte sobre todo. Entonces, ustedes están internalizando mucho también mis solitarios, internalizando mucho. Entonces, ustedes van a poder conocer tal vez a alguien que les traiga tal vez ese sentido de estabilidad y está bien. Me parece muy bien y excelente. Pero ustedes recuerden de no ser impacientes, ni usar ira, ni usar violencia. Recuerden que ustedes están regidos por Marte y Marte es un planeta muy impulsivo. Aunque al aparecer en Pisces o entrar en Pisces, Pisces es mucho el signo de la espiritualidad. Entonces, les va a traer mucho eso. A ustedes les va a poner impulsivos en el sentido de ser más espirituales, meditar, meterse en su cuevita, ¿verdad? Pero antes que Marte entre en Pisces, que entra en noviembre 16, ustedes van a estar un poquito alborotaditos, ¿no? Entonces, hay que tener cuidado. Bueno, también vamos a ver ahorita en el trabajo, cómo va en el trabajo el mensaje, lo que vamos a ver en el trabajo para ustedes. Ok. Lo bueno que voy a decir para ustedes es que hay muchas oportunidades, que haya mucha productividad en este mes. Sobre todo en la parte más espiritual. Esta carta es muy espiritual. Así que para ustedes, Aries, esto es muy, muy, es un mes muy, muy espiritual. Sobre todo a partir de la mitad del mes de noviembre, para el 16 en adelante. Ustedes van a estar trabajando mucho en la parte mental, diría yo. Pero más espiritual, sobre todo, diría yo. Y hay muchas oportunidades que se van a dar para ustedes. Tal vez ustedes, si trabajan en comunicación, Mercurio Retrógrado, tengo que hablar de esto también. Mercurio Retrógrado va a entrar en noviembre 17, a diciembre, pero en diciembre 6 entra directo. Así que casi todo el mes de noviembre, o sea, la mitad de noviembre hasta diciembre 6 va a estar retrogrado Mercurio. Pero realmente no veo que les impacte en cierta manera. Podría decir así que la comunicación, tengan cuidado de lo que digan o cosas así. Pero yo veo que ustedes van a tener el cuidado de por sí, porque ustedes están como el ermitaño. Entonces, ustedes van a tener la capacidad de tener más clientes. Si están buscando clientes, por ejemplo, o trabajan en comunicación, les va a venir, les va a venir, perdón, es que sé que hay más cartas. Entonces, les va a venir muchas oportunidades de conseguir clientes, negocios. Tal vez ustedes también, algunos están en negocios familiares. Eso significa que van a incrementar para este mes de noviembre. Exacto. Sí, veo, ustedes van a tener alternativas, como por ejemplo, los cruces que se llaman la carretera. Si ustedes ven, hay dos carreteras de un lado a otro. Habla que ustedes van a tener decisiones que tomar, pero también nos habla de alternativas que van a tener en cuanto a los negocios. Si han estado teniendo negocios que quieren cerrar contrato, totalmente se les va a dar. Así que en este mes de noviembre, ustedes están bien. Utilicen mucho esa energía del ermitaño. Y aunque se sientan pausados, las cosas van a ir de maravilla. Así que no se me alteren mis áreas, que todo va a ir bien. También, simplemente usen mucho la tranquilidad y la paz que les trae este mes. Y analizar mucho, reflexionar, diría yo, sobre todo. Vamos a ver cuál es tu carta catalizadora. Esa es tu carta catalizadora. ¿Se me caen un poco de cartas? Esa tirada de ustedes está en las otras. No se vean que ese es el primer signo que se me caen todas las cartas. Entonces, el mago al revés. El mago al revés es tu carta catalizadora. Veamos lo que el mago significa. El mago en sí siempre significa que ustedes tienen las herramientas para salir adelante. Para hacer lo que ustedes quieran. El mago habla de arribar a soluciones. Enfocarse en las metas que tienen. Estar claro en sus intenciones y en los motivos por los que hacen las cosas. Entonces, sí, obviamente esta carta nos está hablando. El resumen de todo es que, claro, ustedes van a sentirse que están un poco no claros y que no tienen los detalles claros de cómo ustedes resolvieron las cosas en el pasado. Por qué se sienten pausados. Entonces, todo eso con el mago al revés nos dice eso. Nos dice que ustedes, obviamente, lo que ya expliqué, porque es un resumen, se van a sentir que esa falta de cooperación que sienten de las personas alrededor suyo, sobre todo si tienen su pareja y la sienten de esa manera, o sea al revés, yo veo que son más ustedes que sienten que su pareja tal vez no les dé el apoyo o las personas en las situaciones en general. Van a sentir, por ejemplo, que ustedes necesitan volver a ese capullito y reanalizar las cosas. Porque ustedes, en realidad, sí tienen esas herramientas. Y lo único que ustedes tienen que hacer es realmente enfocarse en las soluciones. Y eso es su mes, Aries. Enfocarse en las soluciones este mes. Y de eso se trata esta carta. Porque ustedes están así. Pero el consejo es hacer esto. Enfocarse en sus soluciones. Enfocarse en sus metas. Y como ya dije, aclarar sus motivos y sus intenciones. Entonces, porque ustedes sí, están como luchando consigo mismo en la parte interna. Ahora con Urano, Urano en su primera casa de personalidad. Ustedes van a volver a sentir que tienen que pasar por ese examen nuevamente. Y van a pasarlo. Lo van a pasar muy bien. Van a pasar el examen. Solo recuerden cómo lo pasaron anteriormente. Cuáles son las fallas que hicieron. Cómo las arreglaron las soluciones. Enfóquense nuevamente en eso. Porque ustedes nuevamente van a poder llegar aquí. A ser apreciados por su pareja. O por quien sea. ¿Verdad? Porque el amor no solamente se refiere a relaciones amorosas. Sino también con personas alrededor. Entonces, yo veo que esto indica mucho. Lo que tiene que ver con ustedes al inicio nuevamente. De entrar a revisar todo tipo de relaciones en su vida. Sea de negocios. Sea del amor. Y sobre todo su relación interna consigo mismo. Así que bueno, mis Aries. Espero les haya ayudado mucho esta lectura. Espero les haya ayudado mucho a ver las cosas de otra perspectiva. Sobre todo porque pues ustedes la tienen que empezar a mirar desde otra perspectiva de ahora en adelante. Sobre todo, esa es la carta central para este mes de noviembre. Mirar las cosas del otro lado de la moneda. Y salir adelante. Bueno, les quiero recordar también que yo también enseño aquí astrología. Como verán, me gusta hablar de astrología. Y enseño astrología. Así que no se olviden de suscribirse. Si quieren aprender más conmigo. Así también activan la campana. Y no se pierdan todos los episodios que bajo de astrología. También tengo un álbum que se llama Curso Básico de Astrología. Donde empiezo desde cero hablando de astrología. Y ustedes más o menos aprenden de una manera práctica y básica lo que significa astrología y cómo interpretar tu carta natal. La carta natal habla mucho de tu vida, de tu personalidad, de tu vocación, de cuál es tu vocación en esta vida. Y cómo salir adelante. Entonces, no solamente me encanta dar las guías tarot. Pero la carta natal habla de todo lo que está enraizado en tu vida. Y lo que tienes que ver hacia adelante. Cómo te ayuda. Entonces, les recomiendo mucho que saquen su carta natal gratis aquí en la descripción. Y en el comentario también voy a poner el link. Para que ustedes puedan sacar su carta natal gratis a través de astro.com. Está en español directo. Así que no tienen nada que hacer. Ponen sus datos y ya. No se olviden, como ya les dije, de suscribirse. Activen la campanita para que no se pierdan los episodios de astrología. Tampoco las lecturas de tarot. Por favor, comenten. Comenten. Denme un like. Y por favor, compartan estos videos para poder ayudar a muchas personas. Ayúdenme a ayudar. A mí me gusta que las personas... Me gusta ayudar que las personas puedan entenderse a sí mismo para poder crecer personalmente. Personalmente y espiritualmente. Un beso. Mucho amor y mucha luz. Y los veo para los siguientes episodios o aquí. Chao.